Hola maestros, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Hoy les traigo el tutorial de la canción Mi caballo el cantador de los supercumbieros, que me lo pidió el amigo Felipe Rivera. Esta canción está en Do, Sol y Fa. Ya una demostración. Ya una demostración. Ya, entonces esta canción está en Do, Sol y Fa. Empieza así. De nuevo. Amén. 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 Ya eso sería, ojalá que les guste el video, comenten y suscríbanse, chao maestros